En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bien, con este domingo comenzamos en la liturgia dominical con el color morado y distintos signos que nos ayudan a vivir un tiempo penitencial. Estamos caminando hacia la Pascua, pero para llegar a la Pascua hay que pasar por la Semana Santa, hay que pasar por la compasión del Señor. Con, pasión, padecer, con. Por eso es tiempo penitencial este tiempo de la cuaresma. Espero que todos hayan podido el miércoles recibir las cenizas, pero si el trabajo, las ocupaciones les impidió llegar, pues no pasa nada. Pero tengan en cuenta que ya empezó la cuaresma, empezó el miércoles. No nos atracemos, empecemos a aprovechar cada día de estos 40 que nos preparan a la Pascua. Y si la hayamos recibido o no, aprovechemos el signo, lo que eso significa, ese sentimiento de penitencia. Los antiguos usaban esto, no es común en nuestro tiempo, salvo el miércoles cenizas, no ocurre. Pero hasta no hace tanto tiempo era un signo de penitencia, echarse cenizas sobre la cabeza. Vestirse con una túnica pobre, muy pobre, muy rudimentaria y cenizas sobre la cabeza. Pero hoy sería eso, qué sé yo, no muy apropiado, sería más bien contraproducente andar por la calle haciéndose el humilde. No sé, lo vería así, hoy no tiene sentido. Pero el gesto y el signo sí sirven, porque ciertamente, aunque no me eche cenizas sobre la cabeza y ande vestido con un sallal de penitencia, tengo que vivir este tiempo penitencial. Tengo que poner el sallal y las cenizas en el alma para vivir este tiempo de penitencia. Bueno, vamos a ver qué nos dice en este primer domingo de cuaresma la liturgia de la palabra. Lectura del Libro del Génesis Dios dijo a Noé y a sus hijos Yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado y las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con ustedes. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Dios añadió Este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes. Y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Íame por el camino de tu fidelidad. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. El Señor es bondadoso y recto. Por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que, entregado a la muerte en su carne y vivificado en el espíritu, los llevara a ustedes a Dios. Y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros, a los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente en los días en que Noé construía el arca. En Edda, unos pocos, ocho en total, se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del bautismo, por el que ahora ustedes son salvados, el cual no consiste en la supresión de una mancha corporal, sino que es el compromiso con Dios de una conciencia pura. Por la resurrección de Jesucristo, que está a la derecha de Dios, después de subir al cielo y de habersele sometido los ángeles, las dominaciones y las potestades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante cuarenta días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como habrán podido escuchar o sentir, darse cuenta, entre las cosas distintas de este tiempo de cuaresma, es que no usamos la palabra aleluya, ni cantada, ni leída. Salvo en algunas fiestas puntuales que caen durante este tiempo, en como que se hace un paréntesis, porque la fiesta merece esa atención especial, y entonces sí se realiza, digamos, la liturgia más festiva. Pero si no, la liturgia es más austera. En principio tratamos de que no hayan flores en la iglesia, o las mínimas posibles. El color predominante es el morado, color de penitencia. El himno de gloria también se interrumpe, y así, distintas cosas. Los cantos tratan de ser también como más tranquilos, como más llevándonos más a ese espíritu penitencial del que tenemos necesidad siempre, pero que tenemos que ejercitar sobre todo en este tiempo de la cuaresma. Ya sabemos lo que significan entonces estos gestos, tratemos de aprovecharlos y, bueno, que sean para nuestro provecho. Siempre en este primer domingo de cuaresma, el Evangelio trata de las tentaciones que Jesús sufrió en el desierto. Sabemos que inmediatamente después del bautismo en el Jordán, Jesús se retiró a lo que hasta hoy se llama el Monte de las Tentaciones. Frente a la ciudad de Jericó, allí se ve un monte alto, el Monte de las Tentaciones. Es todo un sector de desierto ahí, si se extiende un poco al norte y un poco hacia el este, el desierto de Judea. Creo que es el desierto más pequeño del mundo, en extensión territorial, pero un verdadero desierto profundo, sin nada. Ahí se va Jesús, ahí se va Jesús, a ese lugar. ¿Por qué necesita preparación? No, Él no la necesita, la necesitamos nosotros. Y como ha venido a darnos modelo de cómo se debe vivir bien, entonces Él va al desierto para que nosotros vayamos al desierto, para que nos animemos nosotros a ir al desierto. En este domingo del ciclo B de la liturgia, nos toca leer el Evangelio de San Marcos, y Marcos es el que escribe este pasaje más breve que ningún otro. Los otros se extienden en detalles sobre las tentaciones que sufrió Jesús. Marcos no lo hace, Marcos solo dice que fue tentado por Satanás durante 40 días, que vivía entre las fieras y los ángeles le servían. ¿Y cuánto que dice con esto tan breve? Dice que Jesús se quiso someter a las tentaciones, a las que nosotros sufrimos constantemente y a diario. Quiso vivir entre las fieras, somos nosotros los que vivimos entre las fieras de este mundo, quienes son las fieras de este mundo, los animales salvajes de este mundo que nos acechan constantemente. El demonio ciertamente en primer lugar, pero vestido de tantas formas, nuestras propias miserias, nuestras propias miserias, y los que son del mal, que constituyen ese mundo adverso, el demonio, el mundo, la carne, son las fieras, los animales salvajes entre los que vivimos nosotros. Entonces Jesús, para compartir esa vida nuestra, esa condición nuestra, quiso estar en ese lugar del desierto, en las orillas del desierto, rodeado de fieras. Pero dice, los ángeles los servían. También a nosotros, también a nosotros, el Señor ha enviado un ángel para custodiarnos, para guiarnos, para cuidarnos, para que no tropecemos en el camino. Y ciertamente ese ángel está en nuestro servicio, en nuestra disposición, y tenemos que aprovecharlo, llamarlo a nuestro auxilio, quiere servirnos, consolarnos, animarnos, fortalecernos. El Señor nos asiste, no nos deja solos. Bueno, así como Él quiso estar en el desierto, en medio de las fieras, tentado por Satanás, y servido por los ángeles, también cada cristiano en este tiempo de la cuaresma. La liturgia de la palabra comenzó este domingo con la lectura del libro del Génesis, el pasaje donde se nos habla de ese final del diluvio, donde Dios establece con Noé un signo, un pacto, una alianza, y pone como testigo de esa alianza algo que es tan natural, y que nunca deja de estar en nuestra naturaleza después de la tormenta, el arco iris. El arco iris. Yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes, con todos los seres vivientes, etcétera, etcétera. Nunca más voy a devastar el mundo con el diluvio. Y ahí está el arco iris para que esa promesa se recuerde. Digo, no existía el arco iris antes del diluvio. Sí, sí, pero el Señor que lo conocía y los hombres que lo conocían veían en ese, y lo ven hasta ahora, lo vemos hasta ahora, en ese signo, que es una cuestión de la física, de nuestra naturaleza, pero qué tan bello es y qué tanto nos alegra cuando en medio de un día de tormenta aparece el arco iris, todos dicen, bueno, ya se acabó la tormenta, apareció el arco iris. Bueno, eso quiso Dios que fuera el signo de esta alianza. Pero una alianza es un pacto, un pacto entre dos, un pacto entre dos. Yo pongo el signo en las nubes, ahí el arco iris, pero ustedes pórtense bien, porque el diluvio vino por una mala actitud de los hombres, porque se portaban mal, porque nos portábamos mal. No temamos, porque yo creo que hoy en día el mundo se porta peor que cuando, en los tiempos anteriores al diluvio. Sí, sí, en muchos sentidos, sí, en muchos sentidos, solo con la multiplicación de la gente sobre la tierra, con eso solo basta, porque cuantos más hombres, más pecados. Es así, somos así. Sin embargo, Dios prometió no más diluvio, así que tranquilos, tranquilos, no va a haber diluvio. Pero sí la advertencia y el arco iris vuelve a salir después de cada tormenta para que nos recuerde esto. Dice el apóstol San Pedro, recordando este pasaje y lo hemos escuchado en la segunda lectura, que ahí en ese signo del diluvio también está prefigurado el mismo Jesucristo, ¿no? Y dice, en los días en que Noé construía el arca, Dios esperaba pacientemente y Dios ahora espera pacientemente. En el arca, dice unos pocos, ocho en total se salvaron a través del agua. Hoy el arca es el bautismo, pero no todos lo reciben y muchos de los que lo reciben y los rechazan. Deciden, ojalá no lo hubiera tenido. No todos suben al arca. El problema es que el que no sube al arca no se salva. No se salva. Todos son invitados al arca, pero no todos suben al arca. Y tenemos que tener esto en cuenta, muy en cuenta. ¿Por qué? Bueno, pues nuestra salvación, simplemente es nuestra salvación. Así como el diluvio fue una oportunidad que dio Dios a la raza humana para volver a empezar después de haber pecado mucho, el bautismo es una oportunidad para salvarnos en serio. Oportunidad que da Dios. Dios no nos crea una obligación. Las obligaciones las ponemos los hombres. Es cierto que atender a Dios, por ejemplo, ir a misa, rezar, en fin, conocerlo cada día mejor, es una obligación, pero una obligación de amor. Porque si Él me ama tanto, ¿cómo no voy yo a demostrarle ni amor a Él? Una respuesta generosa en cosas tan pequeñas como una hora por semana en la misa dominical, a lo sumo, y algunos otros momentos en el día a día para recordar que nuestra existencia no es nuestra, que es suya, que nos la regala para que la tengamos y para que tengamos eternamente en la felicidad del cielo. ¿Cómo no agradecerle? ¿Es una obligación? Sí, pero es una obligación de amor. Cuando uno siente una obligación de amor no se queja de esa obligación, al contrario, la cumple con alegría, la cumple con alegría y la repite y la repite. ¿Por qué? Porque es amor, es amor. Si tomamos las prácticas religiosas como una simple obligación del derecho, de la ley, se nos va a ir ahuecando el alma y se nos va ahuecando. De pronto aparece uno y dice yo no voy a mi hija porque no la siento. Pues empecé a sentirla, hombre, porque Dios existe y no sentirías nada si Dios no estuviera pensando en vos y amándote. Y si esto es una verdad, ¿qué haces ahí? Que no lo siento, no lo siento. Es una tontería. Tenés que ir al encuentro del amor. No es otra cosa. y no es nada menos que eso. Pues tengo que acomodar mis sentimientos, tengo que corregir la intención de mi corazón. Si hasta ahora iba por rutina porque era costumbre, porque todos lo hacían, porque me lo mandaban a hacer, pues ahora voy porque yo quiero, porque yo lo decido, porque yo amo a aquel que me ama. Todo este tiempo de conversión que comenzamos, ahora este tiempo de cuaresma, está dirigido a eso, a que yo recupere esas fuerzas, ese entusiasmo de mi amor hacia Dios que me ama. Por eso tengo que aprovechar que he sido invitado al arca de salvación que es el bautismo, que es la iglesia, y estarme allí, no bajarme del arca, no bajarme del arca, porque el mundo está bajo el agua, bajo el agua del pecado, bajo la tormenta de la desintegración. Yo tengo que caminar hacia el cielo, no me puedo quedar en estas cosas, bueno, tiempo de cuaresma, camino hacia la Pascua. No nos olvidemos de eso, tiempo de cuaresma no es un tiempo para llorar, sino para preparar la Pascua. Si para preparar la Pascua tengo que llorar mis pecados, pues los lloraré, pero no por ello, por las lágrimas mismas, no por el sacrificio, el dolor físico mismo, no, sino porque con esto me preparo para la Pascua, para revivir el triunfo del Señor, voy camino a la luz, no a las sombras, tendré que atravesar las sombras del dolor, de la dificultad, de la penitencia para unirme a Cristo que lo hace por mí, pero porque voy hacia la luz, eso es lo importante. Entonces, tengo que tener un plan, tengo que tener un plan de vida, esta cuaresma, ¿qué voy a hacer? Ahora, ya empezó, ya van tres días pasaron, tres, cuatro días pasaron, tenemos que apurarnos, tomar papel, lápiz y hacer un programita, a ver qué voy a hacer, concreto, ¿no? Voy a ir un poco más a misa, a ver qué días de la semana puedo ir, además de la del domingo. Quizás haya alguna posibilidad, hay misas en distintos horarios, en distintas parroquias, hay para elegir, ¿no? Voy a hacer una más. No puedo salir de casa, es por eso que estoy viendo este programa, por ejemplo, porque no puedo salir de casa. Bueno, pues a través de este mismo medio podré participar de alguna misa más en la semana, porque en el internet hay de todo para elegir, ¿no? Y también hay lo bueno, y no hay que olvidarse, ¿no? Sacar lo malo, pero elegir lo bueno, que nos llega a través de esos sistemas electrónicos y podemos también participar así, aunque sea a la distancia. No es lo mejor, pero es lo posible y con eso basta porque Dios pondrá lo demás. Oración. Vamos a rezar más que una práctica muy oportuna para este tiempo de cuaresma es el ejercicio del vía crucis, del camino de la cruz. Digo ejercicio y no rezo del vía crucis porque más que una oración es un ejercicio, acompañar de una a otra las 14 estaciones del vía crucis y 14, llego hasta la 14 y me detengo ahí, pero es que no hay una estación número 15, sí, sí, es la resurrección, pero eso viene al final, no lo voy a adelantar al final, no voy a ver el final de la película antes de haberla recorrido toda, entonces hago las 14 estaciones, es una práctica que puedo hacer por ejemplo entrando a un templo voy a ver los cuadritos en la pared, voy siguiéndolos, pero también los puedo tener en un librito o en el teléfono incluso y hacerlo en el patio de mi casa por decir, o en el lecho de enfermo si estoy allí, aunque sea moverme para un lado o para el otro lo que pueda, como para moverme porque es un ejercicio que implica ese andar caminar bueno, de alguna manera hacerlo de alguna manera imitarlo es una práctica propia de la cuaresma no es la única no es la única es la más propia por eso están todos los templos ¿verdad? puestos los cuadritos de las 14 estaciones del Vía Crucis mirar esas imágenes o leer el título de la estación que me dice lo que pasó en ese momento cómo fue ocurriendo todo desde la condenación de Jesús hasta su sepultura cómo fue sufriendo en el camino el camino de la cruz acompañarlo eso se trata acompañarlo acompañarlo cuando él lo hacía algunos iban con él sintiendo dolor por lo que él sufría pero la mayoría sigue haciendo su vida haciendo sus ruidos sus ventas sus actividades sin importarle a Jesús a mí sí me importa entonces yo lo voy a acompañar lo voy a acompañar aunque sea diez minutitos que por ahí si lo hago solo lo recuerdo que hago entre una estación y la otra lo que quiera se acostumbra alguno a rezar el Padre Nuestro de María Gloria por el trechito que va o no porque digo no se trata de hacer oraciones se trata de contemplar los episodios que me cuenta ese ejercicio y tratar de hacer los propios una forma por ejemplo es tratar de escuchar con la imaginación escuchar las palabras que se dijeron sentir los olores en fin gustar la hiel amarga de la pasión ver lo que pasa y como pasa ver los personajes que están en ese teatro de dolor pero de vida que es la pasión del Señor ver a María ver a Juan ver sobre todo a Jesús por supuesto pero ver a los que estaban amorosamente con Él y a los que estaban mal con Él como yo he estado tantas veces tratándolo de cualquier cosa exigiéndole que se baje de la cruz o mejor dicho que me baje a mí de la cruz que me duele bueno pensar en todo eso ayuda a ir formando el corazón para vivir la Semana Santa profundamente y alegrarnos sobre todo eso convertidos en serio cuando llegue el momento de la Pascua podemos agregar a eso algunas penitencias por supuesto podemos hacer algunos sacrificios que nos ayuden a unirnos a Cristo algunas limosnas especiales porque no en este tiempo que no son fáciles de conseguir porque no es fácil el momento económico que vivimos pero ciertamente que siempre es posible ayudar a otro y sobre todo preparando una buena confesión general de nuestra vida no ir a confesarse ahora voy a confesar porque la Pascua no, no prepararla bien prepararla bien en el examen como nunca y si es posible toda la vida hasta ahora pero de eso ya me confesé bueno pero ahora estoy mejor preparado mejor dispuesto voy a ganar mayor gracia si lo digo tengo que aclararle al sacerdote lo que ya confesé de lo que no por supuesto para que sepa de qué me está absolviendo pero prepararla bien prepararla bien bueno ahora todo esto pongámoslo en manos del Señor y aprovechemos este instante de comunión espiritual creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno toda a ti no permita Señor que jamás me separe de ti Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de mis pecados y los del mundo entero y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica Amén hemos hecho nuestra comunión espiritual como lo he venido diciendo todos los domingos hagamos que se extienda durante la semana este momentito con él a solas como les decía en este tiempo de cuaresma se suspenden muchas cosas el color es otro pero hay algunas excepciones bueno ya tenemos la primera esta semana el jueves 22 celebramos la cátedra de San Pedro ¿qué quiere decir la cátedra de San Pedro? la cátedra es el asiento del maestro del que enseña Jesús ha puesto a Pedro y a sus sucesores en un trono en un asiento de maestro para que enseñe la fe al celebrar la cátedra de San Pedro estamos celebrando el magisterio solemne de la iglesia es decir la potestad ministerial que tiene la iglesia recibida de Jesucristo para enseñar la fe para que no nos equivoquemos en la fe si no nos queremos equivocar en la fe no tenemos que seguir a otros maestros solo aquel que Jesús puso en su nombre por el cual mediante el cual él nos habla a nosotros no cualquiera sino aquel que él puso no el que a mí me parece más lindo el que puso Jesucristo es una fiesta importante linda que nos ayuda a creer en la iglesia y entonces ese día ese día se usa el color blanco ese día se celebra como una solemnidad como una interrupción momentánea de la cuaresma simplemente eso el Señor esté con usted y con tu espíritu nos bendiga Dios Todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén podemos quedar en paz demos gracias a Dios y el Espíritu Santo Amén 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 Amén